Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén súper, súper bien desde sus casitas, cuidándose mucho. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un videíto muy, muy bonito, pues de limpieza en la cocina. Es una limpieza express y en esta ocasión no vengo sola, me encuentro muy, muy feliz y muy emocionada porque estoy haciendo una colaboración con Yvonne del canal Yvonne Contigo. Y pues después que veas este video te invito para que pases a su espacio y a su bonito canal y también vayas a ver el video que ella está compartiendo en esta ocasión, que también es una rutina de limpieza en la cocina. Y pues te suscribas y le dejas tu apoyo y si vas por ahí, pues no te olvides comentarle que vas de parte mía. Así que pues bueno, las dejo con el video y ahorita les explico lo que estoy haciendo. Y pues bueno, ya como pueden ver, tengo un desastre en la cocina. Ahorita pues es de noche y tengo bastantes cosas que dejé acumular por ahí para que se notara una diferencia después de haber hecho todo. Y disculpen que allí se me fue la luz, pero bueno, regreso pronto. Y pues como ven, estoy guardando todo lo que está afuera de su lugar, acomodando cosas para que todo quede en orden, guardando panes. Y bueno, pues no siempre se encuentra así, pero en esta ocasión pues lo que estoy haciendo es guardar todo para ocupar menos espacio. Ya saben que esta cocina es pequeña. Y después de esto, de guardar cosas, pues lo que hago es lavar trastes que queden sucios. Ahorita lo van a ver. De hecho ahorita nada más estoy lavando un traste que voy a ocupar. Y pues también coloco un poco de aceite con aroma para que mi cocina pues tenga un buen olor en este momento que ya no se va a cocinar, que ya es casi el fin del día. Y pues ahí me pueden ver lavando los trastes. No son muchos, pero sí se ve bastante desorden. Y pues prácticamente lo que hay que hacer más que nada es guardar lo que esté fuera de su lugar, organizar, guardar electrodomésticos, lavar lo que esté sucio. Y bueno, pues eso es lo que casi siempre hago. Bueno, como pueden ver también a veces tengo cosas que son como alimentos fuera de su lugar, bolsas de tostadas o bolsas de pan y eso es lo que también tengo que ordenar. Ya cuando ya guardé todo, por ejemplo en este caso ya me dispongo a limpiar con unas toallitas que son desinfectantes y me costó mucho encontrar. Ya ven que todo esto se acabó. Y pues ya me pongo a limpiar la barra que me sirve para preparar alimentos también. Y aparte de preparar alimentos, pues para colocar los platos de comida cuando ya estoy sirviendo la comida que come mi familia. Y pues nada más termino de colocar en su lugar cada cosita que esté fuera de donde no va. Porque pues de poquito en poquito se va creando desorden. Ustedes pues me entienden en esta parte. Guardo un poco de agua para llevarla al cuarto donde duermo porque en las noches pues sí me da bastante sed. Y ya poco a poco pueden notar que se va despejando la barra. Cosas que ya no sirven pues igual las voy colocando en la basura. Y bueno pues creo que será de las últimas veces que van a ver mi cocina como está de esta forma porque más adelantito les voy a mostrar un pequeño cambio que estamos haciendo en casa que no es de obra ni nada, simplemente movimos muebles y van a ver cómo quedó. Y pues bueno ya después empiezo a limpiar la parte de donde tengo mis utensilios que es al lado de mi estufa, igual con estas toallitas desinfectantes porque a veces pues se junta la grasa, caen granitos de sal, caen gotitas de aceite y limpio bien eso porque pues igual de estar cocinando se pega la grasa. Y ya si limpiamos un poquito las cosas pues evitamos que esa grasa se acumule. Y allí lo que hice fue colocarle otro poquito más de agua a mi saumerio para que no se termine de aromatizar pronto. Pues bueno ahí ya nada más estoy moviendo cosas, limpiando. Esa, esa luz, bueno esas luces las compré en prichos igual que las piedras y la pecera y pues nada más es algo que está ahí nada más como para decorar. Como ustedes ven ya quité varias cosas de pascua, ya no tengo nada de pascua. Ya nada más estoy esperando pues para que venga el momento de decorar verano. Y ya nada más guardé mi veggie bullet y otras cosas que tengo por ahí. Y a guardar en un frasco vacío unas pasas que compré porque pues esto me sirve a veces para algunas comidas o postres. Y bueno pues prácticamente las barras ya casi están listas, limpias. Lo único que queda por ahí es una canastita con huevitos y una caja con pan. Y bueno pues después de esto me paso a la cocina. Esta, les mencionaba que es una limpieza express porque es una limpieza rápida, no es una limpieza... Perdón, les decía a la estufa. No es una limpieza profunda, es una limpieza express la que estoy haciendo. Y pues aquí nada más lo único que yo hago es con un líquido que tengo para quitar grasa, pues es colocarlo en la estufa. De esta manera lo que hago es como retirar la grasa que haya quedado del día como pringuitas de aceite, restos de comida que hayan caído a la estufa y dejarla un poco limpia o más bien dejarla limpia. Pero todavía pues no es momento de lavar los quemadores, de limpiar más a profundidad la estufa. Es nada más como para evitar que la grasa se acumule de más. Y pues dejar la estufa limpia. Y esto pues es algo súper rápido, nada más es cuestión de limpiarlo. A veces lo hago con las toallitas desinfectantes y ese líquido que tengo que lo consigo en prichos. Y a veces pues lo hago también con algún trapito húmedo y el líquido que yo tengo. Limpio bien también ese cristal que tiene la estufa y las partes de la campana que es donde absorbe grasa. Igual esto nada más es como algo muy rápido porque cuando ya es una limpieza más a profundidad pues tengo que lavar bien esas rejillas para que la grasa pues no se acumule más. Y nada más limpio un poco con un poco de agüita y jabón los gabinetes de arriba de la cocina como pueden observar para que la grasita igual que se haya pegado del día pues no se acumule y esto no se vaya a hacer cochambre o no sé cómo le llamen ustedes a la grasa que se va juntando de todos los días y que pues luego llega a ser bastante fea. Y ya por último, bueno casi de las últimas cosas que hago es limpiar bien la tarja la lavo con una fibra y la tallo bien y también le coloco un polvito que me ha funcionado muchísimo. Este polvito me lo recomendó una suscriptora hace mucho tiempo que pues me decía ella que servía para lavar los sartenes de acero y créanme que este polvo es una maravilla. Les voy a dejar el nombre en la cajita de descripción para que ustedes sepan cuál es lo consiguen en Walmart cuesta como $49 pesos o $50 pesos aproximadamente y de verdad que todas las cosas que son de acero las limpia súper súper bien es más bien como un pulidor y si lo combinas con un poco de vinagre o a veces con jugo de limón funciona mucho mejor. Bueno hermosas, pues este fue el resultado así fue como quedó mi cocina después de la rutina de limpieza express o más bien la limpieza express por la noche ya que no es una limpieza profunda es nada más para acomodar las cosas cosas que no están en su lugar lavar pues los platos que quedaron de la cena y cosas como esas lo único que me hizo falta pues fue acomodar esos platos que se están escurriendo pero bueno pues básicamente así es como me quedó ahorita ya acomodé cada cosa en su lugar y pues le quite un poquito de salpicaduras de grasa a la estufa que pues se hicieron el día de hoy a la hora de preparar los alimentos y pues esta parte ya está limpia como pueden ver creo que en estos días pues va a haber un cambio aquí voy a mover esto y ya les estaré contando por qué se va a mover este mueble y algunos pequeños cambios que van a haber en mi casa pero no cambios de obra nada más cambios como de organización de las cosas de nuevo porque estoy planeando hacer algo en un espacio de mi casa y vamos a ver qué tal nos va pero bueno pues vamos a echarle muchas ganitas en estos días así que pues así quedó chicas este fue el resultado no hubo mayor cambio y no les muestro la parte de este lado porque pues ahí casi no hay desorden más bien donde siempre ensucio para cocinar pues es esta parte siempre desordeno aquí y esto es lo que siempre requiere de mi atención y bueno pues espero que les haya gustado muchísimo este video si fue así pues no olvides dejar tu manita arriba suscribirte y pasar a visitar a mi amiga Yvonne del canal Yvonne Contigo así que pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima bye gracias por ver el video gracias por ver el video